No se haga el que lee, que usted no ve nada. Me parece que a la pendeja la tenemos vuelta. Son dos galanes como nosotros. Perdí la visión periférica, dijo el doctor. Así pasa, de un día para el otro. Chao, visión periférica. Camino como mirando por una página. Los explotadores, los dueños de la tierra, los chanchos burgueses son mi plato preferido. Me lo pongo crudón. El sexo no es lo más importante. Lo que importa es el romance, la aventura, porque todo está acá en la cabeza. Es el punto de vista. La detrás es un video de tu vida. ¡Felicidades de aventura jugélés! ¡Felicidades de aventura jugélés! VOC beginse! Gracias.